Faltan 11 días para que la Casa de los Famosos Colombia llegue a su capítulo final y durante esta red da muchas son las emociones que se vivieron al interior del programa. Durante la última etapa los participantes se han enfrentado en una serie de pruebas por puntos que definiría el top 5. 22 famosos ingresaron hace más de tres meses al programa y con el paso de los días estos fueron saliendo por decisión del público, otros famosos fueron ingresando poco a poco y ahora solo quedan seis integrantes. Son dos los equipos que buscan avanzar en la competencia del Team Galáctico, están Julián Trujillo y Sebastián González, mientras que por el equipo de los papillentes están Alfredo Redes, Miguel Melfi, Karen Sevillano y Kevin Fuentes, más conocido como Pantera. La última prueba de la semana sorprendió a los famosos y es que Karen Sevillano fue la encargada de leer el mensaje y revelar que esta tendría un puntaje distinto a las que se habían jugado hasta el momento. Estos fueron los puntajes anunciados por el jefe, puesto 1, 600 puntos, 2, 400, puesto 3, 300 puntos, cuarto puesto 200 puntos, quinto puesto 100 puntos y seis puestos 0 puntos. Luego de una extensa prueba quien venció en el último día de la semana fue Sebastián, por lo que Galáctico está entre los posibles finalistas del programa. Ahora falta que la última llamada del día no perjudique su ubicación en la tabla, por lo que hasta el momento nada está escrito. Con la victoria de Sebastián, todo el juego en la casa cambia. Antes de que la prueba quien lideraba el juego era Alfredo con 660 puntos, en segundo lugar estaba Sebastián con 400 y en la tercera posición se ubicaba Melfi con 340 puntos. Luego en el cuarto lugar se ubica Pantera con 290 puntos, la quinta posición era de Karen Sevillano con 280 puntos y el último puesto lo tenía otro Galáctico, Julián Trujillo con 50 puntos.